Miren cómo Dios trabaja, cómo Dios trabaja de lo vil, de lo más débil, ahí débil, débil, cómo Dios trabaja para hacer algo grande a través de ese hombre. Entre más débil, entre más menospreciado la persona es, mira, Dios lo toma para hacer algo más grande, para que su gloria se vea, se vea su gloria, el olor de Jesús. Porque hemos sido, dice aquel, para que nadie se gloríe en su presencia, nadie se jacte en su presencia, para que no diga, no, yo hago, hice esta cosa porque Dios me escogió, porque yo era, oh, hermoso, grande, poderoso, contacto, rico, no sé qué, nadie dice, no, 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 porque entonces la gloria se está dando, es la misma persona, pero la gloria debe ser para Jesucristo.